Compañera, Yolanda Morales Izquierdo, fuerte un aplauso para ella. Buenas tardes compañeros, me da gusto de verles aquí reunido. Primeramente le damos gracias a nuestro Dios porque hemos llegado con bien a este maravilloso puerto de Saliracruz. Gracias por su apoyo. Nosotros sabemos compañeros que siempre hemos estado reprimidos por los actuales secretarios generales. Son vengativos, son lo peor que hemos tenido en este sexenio y hace 25 años, 30 años que estamos en la misma situación. Me da gusto ver a los trabajadores que se han decidido a estar al frente de cada sección, han demostrado su valor porque sinceramente no es fácil estar en contra de la gente corrupta porque inmediatamente son vengativos en contra de los trabajadores petroleros. Le doy las gracias al licenciado José Ramón López Beltrán y a las personas que nos están apoyando fuertemente en este movimiento. Compañeros y compañeras, hoy nos encontramos reunidos en este gran encuentro nacional de trabajadores petroleros democráticos con el fin de renovar, regenerar y refundar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Soy Yolanda Morales Izquierdo, aspirante a la Secretaría General de la Sección 44 de Villamosa, Tabasco, donde han existido trabajadoras que se han encadenado a la entrada de nuestro edificio sindical porque ellos, porque sus hijos han sido despedidos de sus puestos. También se han encontrado con la insensibilidad del actual secretario José del Pilar Córdoba Hernández, quien lleva 30 años como cacique. He denunciado como trabajadora que soy, con principios sindicalistas, la corrupción y las imposiciones que existen en nuestra sección sindical. Por el control férreo del gobierno federal, que apoya durante décadas a los 36 secretarios generales del sistema, encabezado por un traidor a la patria, Carlos Romero de Chan, quien como senador y José del Pilar Córdoba Hernández como diputado federal, aprobaron la mal llamada reforma energética y sus reyes secundarios. A aquel 12 de diciembre de 2013, donde Peña nos llevó al despeñadero sabias palabras de nuestro querido paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva! Y por lo cual estos sujetos recibieron un bono de 50 millones de pesos, permitiendo la disminución de las prestaciones y conquistas sindicales de los compañeros activos y jubilados. También permitieron que el sindicato petrolero fuera echado del Consejo de Administración de Petróleo Mexicano, dejándonos en completo de estado de indefensión. En este movimiento, por lo cual nos encontramos aquí, en esta magna reunión, es un movimiento sin precedente en la historia del sindicato petrolero, donde los caciques encabezados por Carlos Romero de Chan son los dueños y señores del voto y de la voluntad y dignidad de las familias petroleras, donde quien no se arrodilla, es víctima del terrorismo sindical. ¡Así se habla! ¡Loli! 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 Dejaron nuestras cuotas sindicales por 30 años para pagar el robo que cometieron a Pemex, llamado el Pemex Gay. Nosotros los estamos pagando, compañeros, con nuestras cuotas sindicales. ¡Fuera Romero de Chan! ¡Fuera Romero de Chan! ¡Fuera Romero de Chan! Romero de Chan es un traidor a la patria y a nosotros, los trabajadores petroleros, nos mutiló la conquista sindicales a cambio de privilegios. También impidió en el trabajador la libertad de expresión, pero la impunidad y la protección que le daba el PRI y el PAN hizo que nuestros empleos estuvieran en peligro. Por eso el hartazgo llegó a su fin este 1 de julio del 2020.